Dos jueguitos más de Epic Games, gratis. Dos juegos muy distintos entre sí. Uno que me causa mucho conflicto, y es por el que vamos a empezar. Warhammer 40.000 Mechanicus. Híjole, nunca me siento bien hablando de este tipo de juegos. ¿Por qué? Porque es por turnos. Y como ya ha pasado en otras entregas, como ya lo he dicho mucho anteriormente, es quizá el estilo de juego que menos me apasiona. Entonces, el jugarlo pesa, pero sobre todo mi opinión está sesgada. Muy sesgada. Se queda como para ese público que le gusta este tipo de juegos por turnos de estrategia. Tengo que decir que la idea me parece muy interesante en cuanto a la creación de los personajes. Se muestran unas como criaturas híbridas, mecánicas, y la verdad me parecieron creaciones fascinantes, tengo que admitirlo. El cómo te presentan las voces y todo suena tan imponente. Así que en cuanto a diseño, a mí me encantó. Nada más en cuanto al diseño. El guión en sí también me parece interesante, siendo que tiene un poquito más de potencial, sentí que de repente se volvía algo redundante sus conversaciones. Por ejemplo, un mono decía, tenemos que ir a hacer esto. Y el otro decía, sí, iremos a hacer esto. Y luego el tercero, pues vamos a hacer esto. Es como, sí, ya había quedado claro. Lo cual extendía este tiempo. Pero de ahí en más, no puedo decir mucho. Jugué el tutorial, vi todos estos aspectos que me agradaron, y ya la mecánica me aburrió. Así que solo digo, solo digo, que es para su nicho, para su gente. Así que mejor pasemos a hablar del segundo juego. Saturnalia. Tenía ciertas expectativas con esta entrega. Según se presenta, está galardonada, tiene buenas recomendaciones, y ahí es donde uno dice, ¿por qué? Pues en cuanto abres el juego, ya estamos hablando de un juego de terror, estamos ya entrando en esa temporada, o mejor dicho, ya estamos de lleno en esa temporada. Y me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Como para seguirlo jugando, justamente en streaming, para que me sigan en Twitch, en estos días de transmisiones de terror. Para empezar, nos presentan el juego en un diseño un poquito diferente, especial, que no lo ves todos los días en los videojuegos. Un arte muy bonito a mi gusto. Y les digo, ya desde que entras al intro, y esas voces que empiezan a susurrarte muy cerca de ti, ya te dan unas sensaciones raras. Y aparte, nos pone una advertencia al inicio, que nos puede hablar mucho del juego, es la siguiente. Dices, ok. Vamos a ver. Y sí, debo admitir que desde el inicio me atrapó, y cuando terminé de jugar, que tampoco fue mucho tiempo, me dejó con esa sensación de querer saber más de la historia. Hay mucho misterio, no se te dice mucho, pero a la vez sabes lo que tienes que hacer, las pistas son claras, tienes una serie de tareas, seguimientos, mapas, lugares, y otra cosa, es un juego aventura de terror, roguelite, que justamente el video pasado, hablamos de los roguelike y roguelite, un género muy interesante. Y hoy se nos presenta otro de estos juegos. Esto quiere decir, que si tú con el primer personaje que entras, pierdes todo, bueno, pierdes, reinicias, y el mapa cambia. Estás en un pueblo con calles tipo laberinto, y si vuelves a aparecer, pues las calles cambiarán, lo cual sube su dificultad, pero también el interés. Está en una comunidad, si no me equivoco, italiana, retrata su cultura, y es un juego que definitivamente te invito a jugar. Creo que sí, es uno de esos juegos que sí podría decir, que te acercan a esa sensación de terror. Por poner un ejemplo, vas caminando en la noche, y sientes pasos, que alguien se te está acercando de este lado, y no puedes ver nada, o viene detrás de ti. Uff, uff, hermoso, hermoso. Así que definitivamente lo quiero jugar en directo, quiero presentarlo de esta manera, para que me sigan en mi canal de Twitch, y también en todas nuestras redes sociales, es hasta aquí lo que les voy a mencionar, vayan y consigan estos juegos, sobre todo Saturnalia, de verdad, si te gusta el terror, si te gusta el roguelite, si te gusta la aventura, este puede ser una buena opción. Déjame en los comentarios si tú ya lo jugaste, si lo piensas jugar, qué otros juegos de terror recomiendas, aprovechando la temporada, y nos vemos muy pronto, en un próximo video. Es simple.